El 6 de noviembre cuando lanzó las acciones en materia económica, el tema de las carteras obligatorias, entre ellas la cartera agrícola. Nosotros vamos, estamos trabajando una resolución de cartera agrícola obligatoria mucho más dirigida. ¿Qué teníamos casos? Bancos privados que usando la cartera agrícola obligatoria financiaban importaciones. O sea, realmente, y lo vimos. Ahora cuando hicimos las inspecciones encontramos algunos casos que están ahora en fiscalía. Bueno, se financiaban importaciones, importaciones de granos. Con la cartera agrícola nuestra, definida por la revolución, bueno, financiando los productores de otros países. Eso, bueno, porque el capitalismo es así. Ahora, bueno, eso se va a acabar. Nosotros vamos a una resolución donde vamos a prohibir expresamente el financiamiento de importaciones con la cartera agrícola. Ah, bueno, si es una importación de un bien capital, tractores, etcétera, que la haga el Estado, perfecto, perfecto. Pero dirigido a producir. Y vamos a incluir el tema de la asistencia técnica que debe ser contemplado. Hoy en día la cartera agrícola obligatoria está alrededor de los 110, 120 millardos de bolívares. Bueno, eso va a ampliarse para el 2014. Hubo un elevado porcentaje de empresas que pidieron divisas a Cadivi y terminaron siendo de maletín. ¿En el sector agrícola hay de estas empresas? ¿Se está investigando hasta dónde se va a llegar con esto? Sí, lo hemos anunciado, ¿no? En el tema de la importación de ganado de genética, hay una investigación abierta en fiscalía. Bueno, hay acciones que se han tomado, por ejemplo, AgroWake. Antes de estas inspecciones ya es una empresa que fabrica alimentos balanceados para animales. Bueno, tiene una intervención por parte del gobierno y una averiguación penal y civil y, bueno, las averiguaciones que hace el sistema judicial sobre esta empresa. Tractoamérica, que es una empresa que se dedicaba a importar tractores también. Hacía el grupo San Simón. Es decir, hay un conjunto de empresas que hicieron con los dólares, bueno, hacían ruletas y no sé qué, y que están siendo investigadas. Y hay acciones, hay acciones, hay detenidos, hay averiguaciones, hay empresas que están tomadas por nosotros. Es decir, el gobierno boliviano actúa porque es bueno, profundamente honesto. ¿Se va a establecer un mecanismo especial para evitar que esto suceda en la entrega de divisas del 2014? ¿Se va a crear un nuevo modelo? ¿Se van a aumentar los controles? Sí, bueno, la creación de dos organismos, como lo es la Corporación de Comercio Exterior y el Centro de Comercio Internacional, apuntan hacia ordenar el sistema. ¿Participará el Ministerio en la importación de materiales? Sí, Agropatria es parte de la Corporación de Comercio Exterior y bajo su dirección actuará. Y ya nosotros anunciamos, nosotros nos reunimos ahorita, justo antes de las navidades, tuvimos una reunión muy buena con todo el sector de repuestos agrícolas. Bueno, vamos a hacer una propuesta para importar los repuestos que no se fabrican en el país, poderlos importar directamente y entregarlos a estas empresas. De manera de desaparecer la especulación del mercado de repuestos y en los próximos días va a haber importantes anuncios. 2013 culmina como un año de crecimiento. Para finalizar, Ministro, ¿cómo va a terminar o cómo definiría ahorita en este instante ya a punto de culminar este año? ¿El 2014 será un año cómo? ¿De qué en materia agrícola? Mira, el 2014, este año lo cerramos con crecimiento a pesar de todas las dificultades y todos los problemas que hemos estado conversando acá. El 2014 estamos entrando en las mejores condiciones. Venimos un año de crecimiento, los productores están estables, estabilidad política, estabilidad económica, capacidad de inversión de un país como la tiene, nuevas instituciones capaces que van a ordenar el sistema. Bueno, con mucha fuerza. El año 2014 indudablemente será un año de crecimiento, un año de reordenamiento de muchas cosas. Yo lo decía rápidamente, vamos a, esta semana estamos proponiendo lanzar un sistema de distribución de hortalizas novedoso, nuevo, porque allí, bueno, lo que hemos encontrado realmente es especulación, ineficiencia, las mermas son elevadas. Bueno, y todo eso va trasladándose al consumidor. Nos marcan el precio del producto con el precio que hay en la frontera a un dólar fantasma. Bueno, todo un sistema perverso de distribución que lo vamos nosotros a destrancar en el año 2014. Así que yo diría crecimiento, acompañamiento a nuestros productores. Es el año del Congreso Nacional Campesino para continuar el diálogo con los campesinos y productores. Y será un año realmente importante en materia y será en honor al presidente Chávez, que realmente, como te lo decía al principio, es una deuda que tiene el país con el presidente que más ha hecho por la agricultura en Venezuela.